Bueno gente, vean Ya tengo mi skin personalizada Para mi wey ¿Quieren verla? Casco de Jason wey Camisa rosa wey Me usa Alguien que este en PC wey y quiera hacer mi mod Y que de verdad le guste mis streams y este todos los días Le voy a decir lo que también wey wey Fuera de directo wey Acuérdense que perdimos muchos dinos Que mataron a Mergetavis Tenemos Eh, y estos Ah, también dos dinos igual Pero no son tan buenos Nos quería tirar Gracias Arfan, damos Dijo Lastimosamente yo en celular Live No, alguien que este en PC Hola chupapis ¿Qué onda al aire? Bienvenida Es más que un bajo 60 y 7, 51 Dijo Me quedo porque no voy a dejar solo a Arfan Vale Smash, te amo Las vamos a todos wey, a todos Puro Cell, puro Cell literal tiene acá Puro Cell cabrones Puro Armovay Veraculeros Tengo a este De Inosuchus Averrante me lo encontré wey ¿Qué nivel me lo encontré cabrón? Me lo encontré como nivel no 85 Y ese guay lleva 126 wey Llegó Le voy a subir puro daño wey Saben que me encanta meterle daño a los dinos Porque soy un puto loco wey Un puto loco animal wey Pero Eso no es todo wey Tenemos En la guitarra pues tenemos El Tericino wey Dijo Y un Zarco normal Tú no me cuidas, tú me coges Es más guión bajo 60 y 7, 51 Ahora todos los dinos que tengo wey Y se los muestro wey Dijo Le lavas el cerebro poniéndolo en mi contra Yair 728 Dijo Con Q dinosaurios lo vas a usar para tanquear Eh, quiero Quiero también un estego wey Pero tengo un trike Tengo un trike Puedes ir con el tren nada más, ¿no? Puedes ir con el tren nada más Puro ser y yo en Chromebook Yo cuido al Arfan a huevo wey Dinosaurios voy a usar para tanquear Les digo que quiero también un estego wey Vean, vean, vean Tengo un petera wey Tengo un pegamastax Tengo un Tengo un Tengo un Tengo un Han pasado 84 largos años Castor Argentavis Es más guión bajo 60 y 7, 51 Un verbo de dinos wey Un verbo de dinos Así que vamos a darle con todo wey Con todo, con todo, con todo, con todo Dijo Bien que te gusta ArfanXD Oye, Watcher Tú le subes mucho daño Y no aguantan 4 golpes de un giga alfa Wey, ¿cómo giga alfa? No mameses ni Ni Messi aguanta eso wey Tamiate un chango para que te ayude a dormir lanzando caca Va, va, va 51, va 51, va Gracias por ese Follow tú, Edgar López 21, 45 Veos en tus nalgas peludas ArfanXion bajo 11 Dijo Bué, tú también eres mi lindo bebé, mi amor Gracias pendejo, gracias A ver pendejos A ver pendejos, a ver pendejos Voy a intentar robar un poco de cemento porque me sirve Me sirve Flor rara, verga, ya le hicimos Espero que no haya ningún castor por acá porque hay oro Madera igual me sirve O sea No es por ser tacaño Pero la madera me sirve un verbo wey Entonces vamos a ver si me da Si me da brother Vamos a hacer aquí la de espantaviejas wey Vamos a hacer aquí la de ratatopos Somos unos ratatopos wey Somos unos ratatopos Y me corté el pelo así que vamos a esperar que me crezca wey Van a ver que pelo me puse cabrón Van a ver que puto pelo me puse wey Oh mames Están acá alucinando perros Alucinando wey Es más guión bajo 67, 51 Dijo Mira cómo se lo verga Que vas a hacer primero Tamearo hace la casa ArfanXion bajo 11 Buena pregunta, buena pregunta Creo que vas a la casa primero wey Los quiero a todos Igual los quiero a todos crack No me digan que me ilusiono Y el único que me ilusiona es Watch No soy gay Cómo que no wey Cómo que no wey Eh que eso no Me sacó un pedo ese pinche Que es Puta madre wey Le cargo la verga ArfanXion bajo 11 Oh wey pobrecito wey Pues si eres gay Eh no tiene nada de malo crack No tiene nada de malo wey No tiene nada de malo Ay puta mierda me están matando las narices A ver chat Vamos a construir un poquito la casa Aunque sea wey Es más guión bajo 67, 51 Dijo Puedo moverme Yo te amo mi bebé Arfan Todos, todos amamos a Arfan Todos amamos a Arfan Muevas aquí cara de culos Que se están masturbando para construir Voy a construir la casa un momento wey Voy a construir la casa un momento wey Venga para acá Una, dos De piedra obviamente Porque no voy a sacar metal de mi culo Bajo 11 Dijo Yo también te amo mi amor Mi bebé es más Se aman, se aman Pero a mi nadie me ama wey A mi nadie me ama wey Cuando voy a tener el amor de ella wey Nunca Nunca voy a tener el amor de ella wey ¿Saben por qué? Porque soy un gilipollas wey Es más guión bajo 67, 51 Soy un gilipollas wey Dijo Nos besamos a Asterisco Que pey perros West Dijo ¿Qué es West? Yo ligo con Watcher Y ustedes ligan solo 6D ¿Por qué? ¿Por qué dice mal tu nombre wey? Arfan guión bajo 11 Me acabo de dar cuenta que dice mal tu nombre ¿Quién es West cabrón? Asterisco le sigue el beso bien rico A es más Asterisco Yair 728 Yair 17 Yo una vez dame un Rex a tiro china Qué rico wey ¿Cómo le haces wey? No mames Bueno, así se puede Pero tienes que bugearlo mucho wey Tienes que bugearlo mucho en un En un lugar para así como Como alzado wey Que no te dé nada Pero con tirachinas es muy probable que lo mates wey Entonces yo no me la quiero yo jugar Yo no me la quisiera jugar así wey Y más si veo un Rex buen nivel No, cállate Eh, ¿Cómo me cae que pasen estas bugs Que no se pueden construir bien wey? ¿Y por qué hay una palmera aquí en tu ano wey? De verdad, de verdad te lo digo wey Madre wey A ver chat cara de mía No abierto wey Tenemos aquí para construir Una casita Tenemos aquí la base El cimiento de nuestra casa West De nuestra primera casa wey También se puede tamear con ese coso Que lo tiras y vuelve me olvide el nombre ¿Qué onda de mis? ¿Qué onda de mis? ¿Cómo estás? Nada crack, nada Solo vimos, vimos los tiktoks Y como tamear algunos dinos wey Y ahorita queremos hacer la casa Y luego vamos a tamear una crocanto wey Una crocanto cabrón Una crocanto wey También se puede tamear con ese coso Que lo tiras y le vuelve Que lo tiras y vuelve Ah, el boomerang Bueno, ahí ya te pasaste un poco de verga wey Ahí ya Estás aplicando un poco la de Nexus wey Es más guión bajo Sesenta y siete cincuenta y uno Dijo Le baja el pantalón asterisco Yair setecientos veintiocho Dijo Ay compadre, que bonitos ojos tienen Yo estaba tameando un megaterio Y cuel guá me hace la de cancerbero Pues Dijo Paren, paren XD Paren, paren XD Putos Paren hijos de puta Hijos de puta Wey neta Me encanta construir O sea, no me encanta construir Si en Ark No siente como ese placer Le hago la puta Voy a estornar otra vez Voy a estornar otra vez Arkfan guión bajo once Dijo Asterisco se sonroja Pero se deja bajarse los pantalones Por es más asterisco Yo estuve tameando un Rex Y se cavaron las tosiflechas Y la puñeta Bajando el torporio Me la agarrá chinga Wey, todos aquí Tamean un Rex a puños Cabrón, no entiendo de dónde vienen Yo aplico la del cancerbero Cuando una mujer me mira XD Es más guión bajo Sesenta y siete cincuenta y uno Te la verga Dijo Lo acuesta en la cama asterisco Puta madre Ya no invitan la verga Dijo Yo andaba bien como mejorar Y hace experiencia Y ya voy en el nivel diecinueve Gato con sonrisa de boca abierta Yo andaba bien como mejorar Y hacer experiencia Y ya voy en el nivel diecinueve Ah, como mejorar No, está bien wey Dijo Marco de pierda tamaño Dino dispararle Hasta que allí a un rugido Y cuando abra la boca Le das narcóticos Los pones en tu último slot Cada que abra la boca Tienes que dispararle Cuidado que muerde Arcfan guión bajo once Dijo Vale, vale, vale Asterisco este lo ve sonroja Pero se ríe un poco Y se deja asterisco Es más guión bajo Sesenta y siete cincuenta y uno Dijo Lo empieza a follar bien macabélico Voy a quitarle speech wey Porque no Siento que no hablo mucho wey No me gusta no hablar wey No me gusta no hablar wey Te lo juro Oye Está desactivado el speech Mija 12p Dijo Porque no invitan Es más guión bajo sesenta y siete Ya Porque no invitan Es que no invitan a esos culeros wey No invitan Solo quieren para ellos Todo wey Todo quieren para ellos wey Son bien culeros wey No invitan a los besos wey Cincuenta y uno Dijo Malditos No Jair 728 No me saques watcher Si es que no puedo hablar Cara de mareo Cara de mareo Cara de mareo Cara de mareo Arc fan guión bajo once Dijo No lo saques watcher Ya la saque wey Y el speech no Dos wey A ver vamos a subirme Que me subo chat Uy buena rola Háganle speak Háganme esto Háganme un oral wey No estaba re bueno Roles nada más Re buenísimo cabrón Puta Vamos a poner los techos wey Techos Techos ¿Quieren que teche? ¿Quieres que teche? ¿Cuántos quieres que teche wey? Dos litros Tres litros Cuatro litros ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cabrón? Le gusta ver como me techo mi casa wey ¿Quieres que teche? ¿Quieres que teche wey? Pero si no quieres que teche No lo hago yo la verga va Son cosas que dice la raza aquí Como el sprint wey Che Pero no sabes que lo más guapo De ser Minecraft Que me hago una espada Y la gente me la pelan todo Guapillo Como los huevos Debajo del ombligo Pongo una Una ventana aquí no Una aquí Una aquí no Una aquí Una aquí Qué guapo tío Y una acá Guau Pero yo no soy Messi Totti Poniendo ventanas bro O sea de verdad No soy Messi Totti wey No voy a hacer un cómic Fue lo que va Pero háganlo putos Voy a hacer un rule Y lo voy a publicar Por quitar el stick Voy a quitar la terusa Mis pinches pantorrillas Tienen que estar como las de Willy Rex Wey Uff Míralo Mira eso que ¿Quieres que escale? Qué entrada wey Qué entrada Es que como de los huevos Estamos nice Estamos nice Estamos nice D Quaz XD Agria A ver perros Muchas cosas Muchas cosas Se aproximan En este directo wey Por ejemplo Tenemos Ya la casa Por fin Bien hecha Tenemos nuestras cosas Bien hechas wey Y saben que nos falta Saben que nos falta wey Hacer balas Pólvora Y lo demás Pero Algo muy importante Buscar al acrocandosaurio Y encerrarlo Vamos a buscar al acrocandosaurio En lo que se hace la pólvora wey En lo que se hace la maldita pólvora Jalan o qué gente Jalan o qué Peña Pero con qué dino dirán wey Con qué dino dirán wey Puta Dinos Alguien dijo Dinos Porque yo tengo Dinos aquí wey Y vamos a usar el petera Que es más rápido wey Es el más rápido de todos Pero no solo voy a usar el petera No 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 Que luego me terminan follando Entonces vamos a terminar Llevando a un dino Que mate En este caso Tenemos al Dinosuchus Que no lo vamos a usar Los pendejos Tenemos un Dinosuchus wey Dinosuchus Dinosuchus Averrante Es que Que aberrante wey Es que aberrante No puede ser otro dino wey Vente acá perro Vale Tenemos esto Vamos a sacar esta Mamada aquí Ah tenemos No hemos hecho comida Ve cuánta carne hay aquí chat Es que no puedo ni moverme wey Ala No tenemos Vamos a dar la 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 a No tenemos Si nos нее Gracias. 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 Gracias.